El suroeste es una de las subregiones más competitivas de Antioquia y una de las zonas con mayores oportunidades y explotaciones agropecuarias. El café, el aguacate, los cítricos y la ganadería, entre otros renglones, mueven la economía de las localidades. El modelo próspero y productivo logra llamar la atención de los grupos armados y la delincuencia común que también desarrolla actividades ilícitas. Con esta finca más segura se iniciaron 66 fincas en un trabajo articulado con la gobernación de Antioquia, con nuestra Policía Nacional, con nuestro Ejército Nacional para garantizar que cada finca, en primer lugar, tuviera un propietario, unos trabajadores, un administrador comprometido con la seguridad. En segundo término, tecnología. Hoy podemos decir que ese programa de fincas más seguras comienza a ser una realidad en términos de afectación al homicidio y al crimen en esta zona. 42% de reducción en los homicidios de esta zona e inicia una segunda fase para llevar a otras 34 fincas y vincular otros sectores productivos. Hoy estuvimos en Urrao vinculando, por ejemplo, a los productores de aguacate de esa zona o a los lecheros de aquí en Antioquia. La articulación entre la gobernación de Antioquia, Policía y Ejército Nacional buscan fortalecer la seguridad, apoyados también en la implementación de tecnología y la conexión a sistemas de información de telecomunicaciones. Un componente muy importante de integración, de acción social, pero también de comunicaciones estratégicas. Estamos cumpliendo nuestro principal objetivo, salvar, defender, cuidar vidas en Antioquia con este modelo de seguridad rural que vamos a seguir extendiendo de la mano de todos los actores que hacen parte de este modelo de seguridad rural en Antioquia. En este modelo de seguridad rural ha dado resultados, con la reducción de homicidios, extorsiones y otros actos delincuenciales que afectan la seguridad. 49 alarmas como estas han salvado más de 589 vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!